ciudadano Ángel Moisés Pacheco Forbes para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Muy buenas tardes, diputadas, diputados. Con el permiso de ustedes, como sabemos, el combate a la corrupción no sólo es un objetivo primordial para la administración del buen gobierno en los tres niveles, sino que se ha convertido en un eje rector imprescindible. En ese sentido, los órganos internos de control pertenecientes al Sistema Nacional Anticorrupción tienen una participación vital para la búsqueda del cumplimiento de este objetivo, pues la finalidad de su creación es prevenir, detectar y abatir los posibles actos de corrupción de las personas servidoras públicas. Su labor preventiva, más allá que la investigadora y revisora, es sustancial porque fomentar en las personas servidoras públicas el buen desempeño de sus funciones bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, abonará a proporcionar un servicio público de calidad y con ello evitar actos de corrupción. Mi experiencia como servidor público de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, institucional en la que he tenido diversos cargos, me han permitido desarrollar diversas habilidades como las de investigación, sustanciación del procedimiento de queja, así como determinar algunos expedientes de queja y en su caso emitir algunos acuerdos de proyectos de recomendación para la presidencia de la propia Comisión. Además, también en mi formación profesional y personal, en las que he tomado diversos cursos y también he sido ponente en diversos talleres, diplomados y todo esto ha reforzado en mi persona y obviamente en el ejercicio de mi profesión la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, lo que es también reforzado con el estudio de la maestría en derechos humanos. En virtud de ello, estoy seguro de que la experiencia y la preparación que ya les expuse son factores relevantes para considerarme con la idoneidad para ocupar el cargo por el que hoy participo. Por otro lado, lo expresado respecto a mi experiencia investigadora abonará en la función de prevenir, corregir, investigar y calificar los actos u omisiones que puedan construir la responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción. Este conocimiento adquirido en los cargos que he ostentado, en caso de ser designado titular del órgano interno de control, me facilitará realizar la revisión sistemática para evaluar el cumplimiento de las reglas y objetivos a los que se deben someter las personas servidoras públicas del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción. Mi convicción al servicio público y mi compromiso ciudadano, ético, profesional y personal es, como titular del órgano interno de control, buscar que las y los servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción se conduzcan bajo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y respeto a los derechos humanos. Pues solo ejerciendo el servicio público en apego a estos principios, logremos erradicar la corrupción que tanto lesiona a nuestra sociedad. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna diputada, diputados, desea hacer uso de la voz? Se le concede la voz al diputado Hugo Alday. Muchas gracias, don Ángel. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción es una parte fundamental en todo el Sistema Nacional Anticorrupción, en todo este aparato que se crea desde el año 2016 y en el que creo que no solamente, no somos pocos los que creemos que ha quedado mucho a deber en el camino como tal. Parte fundamental también de estos son los órganos internos de control que hacen un papel fundamental quienes son los que reciben este tipo de denuncias para ver o para analizar y sustanciar todas aquellas acciones que alguna persona considere como un acto de corrupción dentro de un ente que es el tribunal, que es el encargado precisamente de llevar a cabo estas resoluciones en tal virtud y con toda esta percepción que tenemos a nivel nacional tan alta de corrupción en el país. ¿Qué propuesta tendría usted en caso de ser designado o de ser, de tomar la titularía del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción? ¿Qué acciones o qué propuestas impulsaría usted para hacer más eficaz la función y la coordinación que existe entre los órganos internos de control, el Tribunal de Justicia Administrativa, porque van a ser dos en uno prácticamente en donde va a estar representado y la Fiscalía Anticorrupción del Estado? Muchas gracias. Sí, lo importante aquí, como bien menciona, es tener esa coordinación como órgano interno de control con el tribunal hacia una cultura de prevención y esta prevención se logra con una formación profesional, una formación ética de las personas servidoras públicas. No podemos nosotros, como ahora sí me asumo, como titulares de órganos internos de control, estar sancionando sin haber alguna garantía de no repetición. Si vamos a emitir una sanción como órgano interno de control, tiene que existir una garantía de que las y los servidores públicos tengan a futuro una formación bajo los principios que les mencioné en mi discurso, legalidad, imparcialidad, eficiencia y más que nada el compromiso y la convicción de que los y las usuarios de los servicios que presta el tribunal tengan la garantía de que va a ser un servicio de calidad del que se les va a brindar en las funciones que ejerza el tribunal. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más desea usar la voz? No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciado Ángel Martín. Muchas gracias. Gracias.